¿Qué es la falta de agua en el lugar? Es un tema muy complejo, el tema de las hojas, como se están yendo a tomar los grandes terratenientes en las zonas rurales y despojando a las personas, a la comunidad y lleva prácticamente al exterminio en sí de las culturas. Se trata tanto en este año, en los años que hemos visto, de la agenda nacional de integrar de vueltas a las raíces. Con aquello, unos y otros programas, pero ya es demasiado tarde. De las grandes... avanzaron mucho los terratenientes en sí para volver a tomar un tema nacional o provincial, como quieran llamarlo. Nosotros somos... bueno, la CCC cuando fui invitado en varias medidas de lucha por estas cuestiones de ya sea el agua o falta de tierra a los campesinos para producir y trabajar a la vez. Fuimos muy unidos en sí, pero tuvimos pros y contras del gobierno en sí en temas de represión, que todo el mundo conoce hoy en día cuando va a manifestar. Y grande también tenemos que tener en cuenta los medios de comunicación que juegan en contra, no sacarte una nota, los principales de los locales y algunos nacionales, porque parece que en otras partes del país no existimos, porque hacemos movidas ahí, salvo periodistas amigos o algunos medios digitales como ustedes. Mostramos un poquito de lo que es en sí, porque para hablar es un tema muy complejo para charlarlo, pero nosotros tratamos de llevar una media lucha, de unir tanto a criollos, ahora lo más grande fue criollos con huichí, de esa unión de las etnias que se llevaban varios años atrás muy desunidas, tratamos de unirlo. Uno de los temas principales es por el tema de la tierra que están llevando, que no quieren que la destruya más de lo que está, y las distintas situaciones que tiene cada paraje, porque en sí hay que verlo globalmente, el interior del país es mucho más complejo y parece que más olvidada en sí. También vemos otro tema, el tema de los chicos en sí, participó en el encuentro de pueblos y naciones originarias en Santa Fe, en San Javier, y fue muy bueno en sí, porque salí más unido, con una idea mucho más completa de temas y puntos que se tocan hoy en día al tema de inclusión en sí, pero hay personas como hemos conocido, han visto en los medios de comunicación, como el caso de los compañeros originarios muertos en los años anteriores, en la época de los 10, 12 años que lleva de gestión este gobierno, como han sido no solamente criollos, también originarios como criollos, han sufrido muertes, atentados en sí, tenemos un sinnúmero de nombres, y números para poder ver esos nombres. También han derramado sangre de nuestros hermanos de otras etnias también, y la lucha que tiene nuestro... también nosotros lo vemos, Mártires López como murió por cuestiones muy dudosas en sí, y un fiscal que nos sigue en cada movilidad que hacemos, movilización lo manda la policía, está en contra de nosotros. A Félix Díaz también nosotros nos vemos como una punta de lanza, porque también tiene muy buenas... digamos, muy buenas ideas para sacar al pueblo originario y unidos adelante, no es como otras personas que tratan de dividirlos y toma herramientas del Estado para tratar de dividirlos, ya sea por planes sociales que por otras cosas, ¿viste? Tenemos en cuenta que los originarios, el derramamiento que hubo, son seres humanos en sí, hay que entenderlo eso, y un ser humano no se merece ser masacrado ni asesinado por pensar distinto, por una clase u otra, de verlo así. Bueno...